Depresión, ansiedad, psicosis, adicciones, estrés postraumático... Estas son algunas disfunciones emocionales y conductuales con una base neurológica y social y un fuerte impacto en la vida de las personas. Una de nuestras antiguas estudiantes investiga la neurobiología de estas patologías y hoy vamos a preguntarle sobre cómo lo hace y qué está descubriendo. Cristina Izquierdo es estudiante predoctoral en la Universidad Francisco de Vitoria y trabaja en el grupo de neurobiología de los trastornos adictivos y de ansiedad dirigido por el doctor Fernando Berrendero. Hoy nos va a contar en qué consiste su trabajo y tu tesis. ¿Tú qué estás haciendo en el laboratorio? Lo que nosotros hacemos en mi proyecto es tratar de describir qué efectos o qué consecuencias tiene en el adulto el haber estado consumiendo durante la adolescencia algunos cannabinoides de nueva síntesis. No sé, las drogas de nueva síntesis que ahora están muy de moda, sobre todo los cannabinoides sintéticos y las catinonas, pues yo me he centrado en los cannabinoides sintéticos, que son derivados de lo que es el cannabis clásico, pero son sintéticos. Entonces estudiamos qué ocurre en la edad adulta cuando has consumido esto durante la adolescencia, en machos y en hembras. Nosotros trabajamos en ratón. ¿Y cómo se estudia eso? ¿Qué tipo de experimentos tienes que hacer? Depende también un poco porque consecuencias en el adulto de haber consumido, pues puede haber muchas. Puede haber en el hígado, en la capacidad reproductora, pero nosotros estamos sobre todo centrados en los trastornos de ansiedad. Entonces entre ellos pues englobamos trastornos postraumático, ansiedad, depresión, psicosis, que está muy implicado con el tema de cannabinoides, que a veces hay más llamado a que el consumo de estas drogas puede producir psicosis a largo plazo o derivados de esquizofrenia. ¿Y cómo se estudia esto? Pues con un desconocido para muchas personas en la ciencia que es la conducta, en la que nosotros evaluamos en base a test que están estandarizados cómo se comporta el animal. ¿Qué conducta tiene? ¿Es una conducta normal o es una conducta que nos recuerda a una ansiedad? ¿Es una conducta que nos puede recordar a una psicosis? Y así es como nosotros evaluamos. Es un poco más complejo que esto. Daros un ejemplo de un tipo de experimento de comportamiento conductual con este animal. Vale, hay uno que hago yo sobre todo actualmente que es el prepulse inhibition, que es para describir psicosis o conductas de tipo psicótico, en el que se evalúa la respuesta de sobresalto que tiene un animal. No voy a explicar la complejidad del test porque es muy complejo, pero básicamente nosotros en el sistema nervioso central tenemos un filtro somatosensorial que funciona para permitirnos dar prioridad a las distintas señales sensoriales que tenemos. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en una situación en la que, yo estoy hablando ahora contigo, pero suena una alarma de emergencia, de que hay fuego, o a la vez me está llamando mi madre, mi sistema nervioso central me va a permitir filtrar las distintas señales para saber a qué darle prioridad. Bien, pues este filtro somatosensorial está alterado en los pacientes y también en los animales que cursan con síntomas de tipo psicótico. Entonces nosotros lo que hacemos es exponerle a distintos sonidos, ¿vale? Y evaluamos su filtro somatosensorial. Si son capaces de filtrar las distintas señales, diríamos que es un animal que funciona correctamente, sin embargo, cuando hay una alteración en este tipo, podríamos decir que es un animal que cursa con un tipo psicótico. Entonces, en base a eso, determinamos si estadísticamente hay una diferencia entre grupos y si de verdad se podría desarrollar tras el consumo de la droga una conducta de tipo psicótica. Pero, ¿cómo tenéis animales con psicosis? ¿La generáis vosotros? ¿La hacéis tomar la droga? Eso es, o sea, nosotros, al final, nuestro experimento en sí se basa en ver si yo, durante la adolescencia, incido con esta droga, ¿qué pasa luego? Entonces nosotros, tanto en machos como en hembras, administramos la droga a dosis crecientes para evitar efectos de tolerancia que ocurren en muchas ocasiones con las drogas y esperamos unos días a que el cerebro adquiera la madurez adulta, ¿vale? Y les evaluamos, les exponemos a estos sonidos y vemos cómo se comportan. Simplemente, simplemente se administra la droga, se espera que se hagan adultos y qué conducta tienen. En comparación con los que no han consumido. Eso es, en comparación con el grupo control. Tú al final tienes un grupo control al que le administras el mismo vehículo en el que va disuelto tu droga, pero sin la droga, en ausencia de droga. Entonces es importante recalcar que sí, que el grupo vehículo también recibe la droga todos los días en ausencia de droga. Claro, el vehículo en el que va disuelto. El vehículo en la ausencia de droga, eso es. Sí, sí, por supuesto. Y has mencionado varias veces lo de machos y hembras. Sí. Has hecho hincapié en eso porque es importante, nos puedes adelantar, tampoco quiero que nos... Sé que el mundo de la ciencia es muy competitivo y no nos puede decir Cris ahora sus resultados para que otro... tampoco pasaría nada. Hay algunos resultados publicados en los que podemos hablar de ellos. Claro, y que habéis visto diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, hombres y mujeres, ratones y ratonas. Sí, de hecho sí, se comportan bastante diferente, quiero dejar claro que ninguno de los sexos es protector. O sea, cualquiera de los dos muestra síntomas pero en distintos tipos de conductas. Ahora estamos hablando de psicosis pero hemos evaluado también ansiedad, hemos evaluado depresión y sí que puedo contar que se comportan diferente. Y también depende de la droga porque yo no estoy trabajando con un único canabinoide sintético. Entonces, que nadie se crea que está a salvo, todos tenemos que evitar el consumo. Por supuesto. Y sí, hay diferencias y es importante evaluar ambos sexos. en todas las condiciones. Qué interesante. ¿Has llegado a hacer alguna parte de biología molecular o tu tesis queda en el comportamiento? Claro, una de las cosas importantes de lo que es el tema de la conducta es, vale, sí, tú tienes una alteración en una conducta, genial, pero ¿por qué la tienes? Entonces, tienes que indagar un poco. Entonces, nosotros sí que trabajamos a nivel molecular con el cerebro, hacemos descripciones que a mí me parecen muy interesantes, sí que es verdad que no somos un grupo de biología molecular, pero sí que hemos evaluado pues inflamación, a través de microglía, que bueno, no sé, microglía es un... Recuerda, que es la microglía. La microglía dentro del sistema nervioso central, pues serían como los macrófagos, El sistema inmune que le llaman del sistema nervioso central, aunque cada vez se les da más papel y más relevancia y pues su morfología, el estado morfológico en el que están es muy importante para determinar pues a lo mejor estados preinflamatorios o estados de activación en el que la microglía está haciendo una funcionalidad. Pues nosotros, por ejemplo, sí que hemos visto diferentes morfologías entre el grupo control, el grupo tratado, que además correlacionan normalmente con las alteraciones conductuales. También hemos estado analizando interneuronas de tipo gabaérgica que son positivas para parvalbúmina, redes perineuronales, que esto es un poco más complejo, pero bueno, sí que hacemos cosas también bioquímicas e incluso yo personalmente no estoy haciendo nada con microbiota, pero en el grupo de investigación hay gente que está haciendo cosas de microbiota y relacionadas con alteraciones en conducta, o sea que sí, que hacemos... eso da para otro vídeo, entonces ya... Efectivamente, eso ya es más... Buscaré a quién se dedica a eso, es súper interesante y además en alguna área específica del cerebro estáis encontrando esto, por ejemplo, de la microglía que nos dice eso de las interneuronas gabaérgicas, son zonas específicas de estas conductas o es más general. Sí, o sea, una cosa importante cuando tú haces este tipo de búsqueda a nivel bioquímica más sobre las conductas es que intentes relacionar las áreas, al final el cerebro es un solo órgano pero que al final tenemos un montón de subáreas que están especificadas, o sea que especializadas en distintas funcionalidades, entonces en concreto en función de la conducta que queremos evaluar seleccionamos unas áreas u otras, yo personalmente estoy mucho más enfocada en la corteza prefrontal por varios motivos, la corteza prefrontal uno porque es una de las áreas que más tarda en madurar entonces la adolescencia es un periodo de vulnerabilidad a cambios susceptibles en esa área y luego además porque es uno de los principales reguladores del test que utilizamos para evaluar la psicosis, entonces nuestro área de foco es el prefrontal aunque la amígdala, el hipocampo también son áreas importantes, prefrontal es la toma de decisiones, ejecución de problemas, control de impulsos, más carácter y más propia del ser humano, lo que más nos diferencia casi del resto. Realmente sí, porque al final es lo que te permite decir aunque tu instinto sea natural, sea este, contrólate que eres tú capaz de inhibir instintos para favorecer lo que decías antes de seleccionar toda la información sensitiva eso es y también de relacionarte sin que parezcas un animal, pero... Esto que nos estás contando ¿hay algún estudio ya? No sé si lo empezasteis a hacer porque ya visteis que había una correlación de que los jóvenes que tomaban estas drogas mostraban psicosis en la vida adulta, o sea, si lo habéis hecho por ese motivo, si se están viendo ahora posibles correlaciones, si a partir de vuestros estudios se va a analizar, o sea, ¿cuál es el orden en este tipo de ensayos? ¿Te vas al ratón porque ya se ha visto algo en la población humana? A ver, es un poco todo. Primero, cada vez hay más estudios tanto en ratones como en humanos que avalan que el consumo temprano de cannabis en sí, o sea, de la planta o del hachís, sí que producen en la edad adulta riesgos a desarrollar esquizofrenias y brotes psicóticos. Entonces, eso es una parte importante. Pero luego hay otra parte que es que estas drogas de nueva síntesis que venden como alternativa al consumo de marihuana realmente tienen otros muchos efectos que desconocemos. Y en el propio agudo, digamos, en el propio momento de la intoxicación, ¿vale? Los síntomas que muestran son muy diferentes al de la marihuana. Y sí que con la marihuana no es tan clásico los brotes psicóticos de forma aguda, pero con esta droga sí que se ha descrito. De hecho, bueno, quiero dejar claro que no es un mensaje que tenga que ver con lo de ahora, pero me gustaría decirlo. Y es que con el consumo de marihuana no se ha descrito actualmente ninguna muerte por sobredosis, pero con estas drogas de síntesis. Sí. Es más dramático esto. Y es más actual. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas drogas empezaron a sintetizarse en el 2014. Entonces, no se tiene información sobre a largo plazo que puede haber producido. ¿En el 2014? Sí. Estamos hablando de algo súper actual. Sí. Creo que la primera vez que se descubrió el JWH, que es una de las cannabinoides con los que trabajo, no sé si fue en 2010 o en 2014, pero hablamos de hace poco, que esa gente todavía probablemente no sea adulta. Muchos de ellos algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, sí, al final trabajamos en ratón porque con adulto todavía no se puede hacer el dato, no va a ser fácil. Sí, la epidemiología todavía no está hecha. Eso es. Porque no existe, claro. Eso es. Y luego, por otra cosa importante y es que estos compuestos vienen en unas bolsitas y vienen mezclados con distintas cantidades y también con distintos tipos de cannabinoides sintéticos. No siempre son lo mismo. Tú compras la bolsa A y al día compras la bolsa B o en el mismo día compras la bolsa B y no te vas a fumar lo mismo. Entonces, nosotros lo que queríamos era desengranar dentro de lo que hay ahí alguno de los compuestos y ver cuál sería el que produce o que podría producir los distintos efectos dentro de eso, de esa droga. Entonces, por eso es difícil en este caso hacer los experimentos en humanos y no pasar por la parte previa de los ratones. Pero sí que es bastante importante recalcar que el estudio en humano es imprescindible para darle validez al estudio que tú haces en investigación básica. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes esta investigación que estás realizando? Porque creo que debes ser consciente de la implicación que puede tener para la vida de las personas. O sea, en parte sí y esto es algo que sí, es bonito pero al final es un estudio descriptivo y luego quiero que quede muy claro que es algo que yo he ido como asentando mucho en los años que he ido haciendo la tesis porque al final ya llevo tres años tres años y en el fondo te das cuenta de que cualquier trabajo que haces con animales lo haces bajo tus condiciones bajo tus dosis de droga bajo tus condiciones de edades y eso no hace que una persona que en otro laboratorio en Cincinnati utilizando los mismos ratones pero una dosis diferente vaya a encontrar los mismos resultados que yo. Entonces, eso hace que lo que nosotros hemos descubierto o hemos visto evaluado tiene un valor y tiene un valor real pero no es totalitario no es totalitario o sea, no quiere decir que mañana cualquier persona por consumir esa droga vaya a ver los efectos No podemos sacar el titular ya de va a pasar esto Eso es, el consumo de esta droga produce psicosis a ver, podría producir podrías desarrollar cada vez Me encanta que los investigadores sean tan prudentes como Cristina No, pero es verdad con tu juventud y tu madurez porque es verdad que no sé yo estudiaba una proteína en un virus concreto y pensaba que eso lleva a curar el cáncer pero a ti te veo mucho más Bueno, pero porque al final comparas tus estudios y al final vas a congresos te pones a comparar te pones a hablar con la gente y te das cuenta de que ellos no son capaces de sacar tus resultados a la inversa que tú has intentado sacar unos resultados o hacer unas evaluaciones de unos test y que hay gente a la que les sale súper claro y a ti no ¿Eso le da menos valor a tus resultados? ¿O le da menos valor a los de enfrente? No, todo suma en ciencia todo suma y tú hay que cogerlo con la que hay que cogerlo y de ahí a la traslacionalidad pues sí, obviamente hay cierta traslacionalidad pero lo mismo con pinzas Con prudencia La vida de un ratón adolescente o sea, sí, la vida de un ratón adolescente son 15 días, 3 semanas la de un adolescente son años Entonces Demasiados, sí Claro, demasiados a veces Entonces, pues bueno, sí, hay que saber Y esto puede tener también algún impacto en las psicosis no originadas o en las ansiedades o en las depresiones no originadas por canabinoides Tú estás centrada en estas drogas pero imagino que también todo lo que descubráis respecto a neuronas implicadas áreas del encéfalo cualquier cosa sí que es información relevante para conocer la psicosis y poderla tratar o para conocer la depresión o la ansiedad que además son ahora que las enfermedades mentales por fin ya se están poniendo en el panorama de salud y se les está haciendo más caso ¿no? O sea, ¿crees que sí que van a tener también ahí un papel? Sí, de hecho, a ver, la realidad de la situación es que nosotros para evaluar ciertas o sea, tú al final en el cerebro tienes un montón de cosas y por poder puedes mirar muchas entonces sí que nos hemos basado en estudios previos de psicosis no necesariamente originadas por consumo de drogas para evaluar alteraciones bioquímicas entonces realmente ha sido más a la inversa o sea, ya hay descritas alteraciones que cursan con psicosis u otros trastornos que tengan que ver con la ansiedad que ya están descritos y que se han visto no solo en animales sino en pacientes que también cursan nuestros ratones entonces eso también le da más valor pero a la vez hace que lo que yo haya visto no va a salvar a nadie digamos bueno, no sé si es la palabra salvar pero quiero decir que yo no he descubierto nada que vaya a ser un nuevo punto a lo mejor de inflexión para el tratamiento para estas personas aunque bueno nunca se sabe yo creo de cualquier punto nunca se sabe porque el hecho es complementario a todo lo que se sabe el hecho de administrar un canabinoide y que estas moléculas regiones áreas, células se van afectadas sí que sí que puede dar una idea de oye pues a lo mejor modulando este sistema podríamos modular a la inversa o sea que sí sí podríamos contribuir está claro pero bueno queda tanto para eso 100% ay Cristina me ha encantado me ha encantado que nos expliques esto creo que lo explicaba súper bien si nos quieres decir rápidamente porque o sea como llegaste hasta aquí tú eres estudiante de la universidad Francisco de Vitoria y decidiste quedarte aquí a hacer la tesis te enamoró el grupo de Fernando el tema sí básicamente tuviste que hacer máster además qué hiciste para llegar bueno es verdad que yo soy farmacéutica y en principio al hacer un grado de 5 años no tienes necesidad de hacer máster pero yo lo hice por un tema de que al final me quedé ahí un poco realmente yo no sabía lo que quería hacer o sea yo durante la carrera probé hospital farmacia yo trabajé en farmacia los últimos 3 años de carrera y demás o sea no sabía hacia dónde quería enfocar mi carrera hice el tfg en el grupo de Fernando Berrendero yo me enamoré de lo que era estar aquí de hecho en mi tfg como anécdota me preguntaron vas a echar de menos en laboratorio me lo preguntó Rosa y yo me puse a llorar o sea ahí dije no me puedo ir de aquí no me puedo ir pero era demasiado tarde yo había decidido que quería hacer un máster en genética había hecho matrícula y casi todas las universidades tenían las matrículas cerradas pero al final conseguí en segunda convocatoria entré en el máster de neurociencia en Barcelona me fui allí estuve un año fue una experiencia increíble o sea me encantó el máster y pues ya vine aquí preparadísima ya para y empecé la tesis de una conseguí la beca de la universidad y pues aquí estoy ya llevo 3 años y lo único que sí que me gustaría si puedo dejar un mensaje yo no he sido nunca una chica de sobresaliente y eso quiero que quede claro he sido una chica a la que le ha gustado comprobar lo que le gustaba y lo que no le gustaba y llegué aquí y tengo una beca sin ser una persona de sobresaliente y que quiero que cualquier persona que le interese esto o cualquier otro ámbito en el que piense que necesita ser brillante que no que lo que necesita es echarle ganas y ponerle y que lo peleen bueno yo de todas maneras creo que no todos son los sobresalientes de los exámenes yo creo que sí que eres una chica sobresaliente gracias y por eso estás haciendo el trabajo que haces y nada muchas gracias muchas gracias por enseñarnos un poquito de vuestro mundo ha sido un placer cuando quieras hay mucho que hablar o sea que genial genial gracias 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 ¡Gracias!